No hay evidencia En el universo, de un beso lento pero tan perfecto Nadie te dirá que sintió, nunca en el mundo existió La coincidencia, este momento, esa pasión que trae el viento Cuando nos rozamos tú y yo, nunca en el mundo existió En cada caricia de amor que nos damos Sin rastro ninguno hasta que la inventamos En cada detalle perfecto y aún lo imperfecto Lo inventamos tú y yo Con el coraje para amar en libertad Lo inventamos tú y yo Dejando todo ese pasado atrás Y al quitar de ti las dudas Y despertar esa locura Para amar Entre los dos Lo inventamos tú y yo Y así voy detrás de tu silencio De la inocencia hasta los perversos Dibujando el cielo en tu piel Todo es nuevo, ya lo ves Lo que ya fue, lo que es eterno De primaveras, veranos, inviernos Todo se resume en tu piel Todo es nuevo, ya lo ves En cada caricia de amor que nos damos Sin rastro ninguno hasta que la inventamos En cada detalle perfecto y aún lo imperfecto Lo inventamos tú y yo Con el coraje para amar en libertad Lo inventamos tú y yo Dejando todo ese pasado atrás Y al quitar de ti las dudas Y despertar esa locura Para amar Entre los dos Lo inventamos tú y yo Con el coraje para amar en libertad Lo inventamos tú y yo Dejando todo ese pasado atrás Y al quitar de ti las dudas Y despertar esa locura Para amar en libertad Entre los dos Lo inventamos tú y yo Oh, 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 oh Lo inventamos tú y yo Dejando todo ese pasado atrás Y al quitar de ti las dudas Y despertar esa locura Para amar entre los dos Lo inventamos tú y yo Lo inventamos tú y yo